Música Soy Remigio Mariño Sanabria Yo estoy en la parte de la carpintería y llevo la coordinación en la parte de producción La parte de la carpintería surgió por la necesidad de formar a los jóvenes para que se queden en la zona y que tengan un oficio Pero después se vio que demasiado se querían los muebles Entonces surgió la idea de hacer también para comercialización de los muebles La parte de documentación, registro, de venta, de todo me está apoyando Koga Para mejorar la parte de comercialización y todos los registros, ya sea de todos los materiales, insumos Todo me está ayudando para esa parte, para mejorar Música 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 Música